Moisés, ya está, me los aprendí. Buenas tardes. ¿Cómo están? Abraham, Rafael, Luisa. Buenas tardes, buenas tardes. Hola María Luisa, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Hola Rafael, hola Fidel. Un gusto estar aquí. Perdón que los voy a estar un poquito molestando con preguntas, pero la intención es que podamos, a ver si se puede hacer un diálogo a propósito de estos temas. Entonces, aquí voy a estar tratando de interactuar con ustedes. Me está comentando que somos muy poquitos, ¿no? En este diplomado. Así, falta alguien más, o sea, que ustedes sepan. Aproximadamente se han unido, cuando más participantes han entrado, como 15 personas. 15, claro, pero entonces ahorita ni górum hay, creo, ¿no? Somos, bueno, 4 estudiantes, ¿no? 15, que tuviéramos un poquito más de la mitad. Tendríamos que estar teniendo unas 7 personas, 7, 8 personas. Bueno, pero, este, vamos a tratar de desahogar la clase. Muchas gracias, muchas gracias por el dato. Este, cuéntenme, es muy importante para esta clase que me cuenten de dónde son. Rafael, María Luisa, Fidel, Abraham, en qué entidad federativa radican, porque el tema hoy es de indígenas. Adelante, Abraham. Adelante, Abraham. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bien, yo radico en el estado de Chiapas. Es una población bastante grande de comunidades indígenas. Sí, claro, es un estado pluricultural. Justo por eso quería hacer yo el ejercicio, porque me interesa mucho aprovechar la experiencia que puedan tener. Chiapas es uno de nuestros estados con más ricas culturales y en el cual se encuentran radicadas muchas de las culturas indígenas de este país. Y no solo eso, Abraham, o sea, además, ahí tuvimos el movimiento zapatista, los acuerdos de San Andrés Larraizar, ¿no? Este, ahí, ahí se dan muchos de los asuntos que a nivel constitucional y convencional se revisaron, este, en el tema de desplazamientos, irrupción de comunidades indígenas, ¿no? Es muy interesante el estado de Chiapas, qué bueno que me comentas eso, este, para poder sumar toda esa experiencia. Gracias, Abraham. Este, Erika, ¿cómo estás? ¿Tú de dónde eres, Erika? Tú, Xla Gutiérrez, Chiapas. Tú también. Vamos, dos chapanecos. Compañera. Tres, yo también soy de Chiapas. Ok, Rafa. No, pues ya, ya. Ya tenemos mayoría. En principio. Perfecto, entonces, Rafa, Abraham y Erika son de allá. Este, muy bien. Claro, entonces, este tema es, 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 es primordial para ustedes, ¿no? Imagino que es un tema que se, se, se discute constantemente. María Luisa, ¿tú de, tú de dónde eres? Es, del Estado de México. También, también un lugar con, con mucha comunidad, en Mazahua, Ñañú, Otomín, Náhuatl, ¿no? Así es, correcto. Muy, muy, muy rica y además una, una, bueno, tienen centros ceremoniales, este, ahí en Temuaya hay un centro ceremonial muy grande. Sí, tenemos, correcto, el de, el de Temuaya, San Felipe del, del Progreso también. Sí, exacto, y toda, toda esa ruta hasta Michoacán, pues, son comunidades indígenas. Muy interesante porque además ahí se da una, una sinergia con, con, con todas estas áreas boscosas que están en manos de, de comunidades indígenas que, que a su vez también se constituyen en organizaciones ejidales, ¿no? Entonces, este, es súper interesante. Gracias. Y por último, Fidel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Aquí vivo en Aguascalientes, bueno, trabajo en el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes y, vamos, no puedo decirlo lamentablemente, pero aquí no existe mucha población indígena tan relevante como para poderlo, este, para poderlo identificar. De hecho, no hay, en el INEGI, de acuerdo al último censo, el porcentaje de población indígena es del punto 12 por ciento. O sea, prácticamente. Sí, es el, sí, 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 es el estado que tiene menos porcentaje de población indígena. Entonces, hay unas zonas, por ejemplo, en Calvillo que tienen, este, es Nahua, en la ciudad hay población Cora y nada más. no tenemos mucha población y me imagino que la que hay por ejemplo en los centros urbanos ha de ser población flotante es decir, quizá migrantes que llegaron ahí a la ciudad y están en números pequeños en algún barrio o colonia de la ciudad y no todavía no representan un tema para considerarlos en algún tipo de distritación o acción afirmativa o eso, no? Es correcto repito, es muy baja de hecho no tenemos así como una representación por ejemplo el año pasado hicimos una una acción afirmativa para grupos vulnerables o minoritarios y lo que se hizo para poder establecerlo era juntar población indígena, población con discapacidad y con diversidad sexual y juntos no alcanzaban ni el bueno, dentro del estadístico no alcanzaban ni el 5% entonces repito no hay mucha relevancia sobre todo de la población indígena porque es uno de los estados con menos porcentaje ok bueno este pero lo que lo que veo con mucho gusto es que aún así tú te has interesado por el tema y también se han interesado en el instituto en el OPLE el instituto electoral local entonces en el momento en el que pues los flujos migratorios lo requirían ustedes ya estarían listos para para asumir esa responsabilidad de integrar a la comunidad indígena muy bien muchas gracias bueno pues tenemos bastante material para trabajar este insisto este en en cualquier momento ustedes abran sus micros y y y coméntenme no aquí es así aquí hemos hecho esto no es un tema vasto es un tema vasto vamos a tener dos sesiones ojalá podamos este desahogarlas así este de manera pues colaborativa para que no se ven siendo un monólogo y y podamos sacar llevar a buen puerto esto eh digo que es un tema vasto porque justo estaba pensando en el tema por ejemplo de la consulta previa indígena que ahora está preocupando en muchos lugares eh está está el tema de la de la autoascripción o de la adscripción calificada eh que tiene que ver con el reconocimiento de los sujetos de que son titulares de estos derechos políticos en de los pueblos y comunidades indígenas y bueno está todo este marco teórico que es amplísimo y que se ha venido desarrollando yo creo que en las últimas tres o cuatro décadas ¿no? entonces es es un tema muy interesante porque es el futuro de precisamente es el pasado y el futuro ¿no? o sea es nuestro pasado porque son nuestras raíces pero es el futuro porque al parecer esto esto va a continuar generando pues algunas cuestiones en las que vamos a tener que tener mucha mucha cautela porque justo por un tema el tema de la migración pero también porque pues estamos descubriendo que muchas personas están eh volviéndose a identificar o están justo eso adscribiéndose a algunas de estas comunidades ¿no? sumamos ya de una vez esa también te lo podría preguntar pero yo creo que la respuesta va a ser casi la misma la comunidad afromexicana ¿no? me imagino que en Aguascalientes tampoco hay mucha comunidad afromexicana no ¿qué conozco? perdón estoy aprendiendo este no fíjese el aquí en Aguascalientes es muy raro los la única comunidad es que que hay aquí eh afrodescendientes eh utiliza bueno son es un grupo de atletas que eh bueno que se encuentran aquí en Aguascalientes como punto eje para ir a los maratones alrededor de de las de de México ya que existen varios varios maratones en varias ciudades en donde pues les da este hay ciertos premios y aquí generalmente este hacen su base para poder distribuirse en todo el país pero no 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 lo podría dar fíjese bueno no sé si lo podría poner así pero por ejemplo este mi bisabuelo era afrodescendiente y curiosamente pues no tengo ningún rasgo del mismo y yo por ejemplo no me podría determinar como afrodescendiente porque no tengo las características e incluso no tengo una identidad como tal sin embargo mi mi padre y mi abuelo tenía características este afrodescendientes lo más que creo que salí más de parte de mi madre y por eso no tengo esas características más que el pelo chino sí pues es que fíjate este fidel y te agradezco muchísimo este lo he dicho en muchos foros para mí la pedagogía pasa mucho por el tema de como decía Walter Benjamin de sumar más experiencias que información o sea el conocimiento que se vuelve significativo es el que parte de lo que de lo que uno va viviendo como experiencias y va va generando un tipo de de discusión y eso se te queda más que simplemente los datos o la información entonces te agradezco porque justo ese es el tema es que yo me he encontrado con mucha gente de hecho he estado en algunos foros con personas que hace dos tres años no se asumían como afromexicanas afromexicanos o sea de repente no sé o sea bueno justo eso hicieron la reflexión sí bueno mi padre y entonces ese es el tema de la identidad o sea es que al final de cuentas y pasa también con la identidad sexual por ejemplo o sea en algún momento alguien toma esa decisión y entonces empieza a autosignificarse de un modo y empieza a a generar una serie de de expectativas ¿no? sobre su autodesarrollo que están tuteladas por la constitución esto a muchas personas les genera les genera conflicto porque este claro podría parecer que nosotros somos una generación de oportunistas ¿no? o sea que estamos como como buscando y esto esto tiene una repercusión en el derecho electoral precisa ¿no? o sea ya ha pasado y es y qué bueno que estamos empezando así o sea no estamos empezando con la teoría o con rollo teórico estás pasando con una cosa muy concreta hay un tema ahorita en el derecho electoral que tiene que ver con esto que llaman este ascripción calificada ¿no? hay toda una discusión sobre la autoascripción es la que uno hace ¿no? es la que en principio está avalada por el derecho internacional público con los derechos humanos yo soy indígena basta no tienes que afirmar ni decir nada el problema es que como mucha gente empezó a utilizar de mal modo esta esta categoría que de alguna manera los o esta esta forma de ser o esta identidad para acceder a alguna acción afirmativa alguna cuota algo que les pudiera beneficiar y fue muy evidente y muy cínicamente entonces nos puso en un en un problema ¿no? entonces se pasó de la autoascripción a la adscripción este y entonces la adscripción significaba que ya entonces tenías que recibir la pues la venia o la calificación del del propio este de la propia autoridad electoral o sea la autoridad electoral dice está bien ustedes indígenas el problema es que con esto entonces empezó a decir no hay que hacerlo calificadamente es decir que lo que nos exhiban pues garantice que esa persona es indígena ¿no? este porque al principio pues exhibía no sé por ejemplo no sé este un comprobante de domicilio de alguien que vivía cerca de una comunidad indígena pero eso no demostraba que pertenecía a la comunidad indígena los quizás bueno los testimonios o o no sé la participación en una ONG o una asociación civil que ayudaba a los indígenas o sea el tema el tema es muy complejo ¿no? porque primero nos pone una situación muy complicada y casi cuasi racista de definir tú si eres indígena tú no eres indígena pero por ejemplo en Colombia en el Tribunal Constitucional colombiano hubo un asunto de una persona que no teniendo rasgos indígenas no habiendo nacido en la comunidad indígena se fue a radicar ahí y llevaba ahí 15 20 años y la comunidad ya lo había aceptado como parte y entonces cuando justo se presentó alguna elección pues se le rechazó casi se le discriminó porque no tú no pareces indígena entonces el caso llegó hasta el Tribunal Constitucional colombiano y y los colombianos decidieron este fallar a favor de él y decir sí es indígena entonces por eso te digo o sea no no o sea es un asunto complejo ¿no? porque me queda claro que cuando en algunos casos este el partido político por por boicotear una elección ¿no? por llevar agua a su molino este llega y y busca a alguien fíjate que que grave busca a alguien dentro de sus filas que tenga rasgos indígenas aunque no pertenezca a esa comunidad y entonces este meten meten recursos para para decir que no se cumplió con las cuotas o este eso medios de impugnación para decir que no no se cumplió y que aquí está esta persona está este pidiendo que que se revise eso y luego pues se descubre que la propia comunidad dice no pues ni lo conocemos y es parte del partido político o lo que sea entonces este nos llevan a un problema muy muy grave ¿no? que lo mismo pasa la otra vez estaba yo comentando esto es muy difícil de abordarlo y me parece que pasa en bastantes áreas del derecho electoral pero hay que decirlo así ¿no? el derecho electoral mal educa el derecho electoral este pervierte a veces las cosas ¿no? me voy a explicar ¿no? o sea a veces las comunidades saben llegar a acuerdos saben este generar este consensos en muchos en muchos aspectos este pero algunas otras veces la la influencia externa dice oye pues lo pudimos solucionar aquí pero ¿y qué tal si lo metemos un medio de impugnación ¿no? entonces como nosotros utilizamos el derecho electoral de manera egoísta o sea es decir como no importa ya sabes que no no va a prosperar lo que estás pidiendo pero ganamos tiempo no importa ¿no? o sea no tienes este derecho a pedirlo pero o sea pero puesto que está ahí el medio de impugnación hazlo ¿no? y entonces utilizamos al derecho para fines personales o se utiliza para fines partidistas y entonces a veces ese mensaje llega a las comunidades indígenas y las comunidades indígenas ah mira ¿no? este podemos podemos subir de nivel y entonces algo que se hubiera podido arreglar a nivel comunitario sale de la comunidad y y y se vuelve un conflicto enorme se vuelve un conflicto tremendo ¿no? y entonces a veces cosas que pudieron estar ahí pues empiezan empiezan también es que él no es indígena bueno pero vive en tu comunidad este es más es tu pariente no sé qué ¿por qué no es indígena? porque no participa en el tequio no participa en el trabajo comunitario porque este salió de la comunidad y se fue a estudiar una carrera y y ahora quiere venirnos a imponer sus conocimientos entonces el tema es complicadísimo ¿no? o sea es decir puede haber indígenas que no sean considerados indígenas por su comunidad porque sean relegados y obviamente se les esté violando un derecho constitucional que es el derecho a participar políticamente pero justo eso entra en conflicto con otro derecho que es el derecho a la autonomía porque las comunidades indígenas pueden decidir cuáles son de acuerdo al artículo segundo constitucional cuáles son los requisitos para poder participar en las elecciones internas y uno de esos requisitos puede ser el que la persona contribuya con el trabajo comunitario o que haya tenido residencia continua en la comunidad dentro de tanto tiempo o incluso otra que se llama relevancia comunitaria que solo van a participar en la en la siguiente elección comunitaria los que tengan relevancia comunitaria ¿no? este ¿qué diablos es eso? bueno pues la comunidad lo tiene que determinar en principio pero pues si llega el derecho electoral de fuera empieza el conflicto y entonces nos toca a nosotros desde fuera evaluar una situación en la cual tendemos que respetar absolutamente las formas idiosincráticas que hay dentro ¿no? si ven más o menos cómo está el tema ¿no? entonces no te puedes negar a intervenir porque es obligación del Estado permitir este acceso a la justicia pero si intervienes de un modo digamos erróneo generas más conflicto si te vienes en un modo erróneo estás incumpliendo con el derecho convencional y aquí estamos ¿no? o sea básicamente yo les diría es un tema que hay que tomarlo con pinzas con mucha cautela con mucha humildad o sea este cuando se ah ya tengo la solución la solución es esta no hay que socializarla cientos de veces hay que hay que darle vueltas hay que consultarla ¿no? hay que hablarla con la misma comunidad y este es el esta es la punta de lanza del derecho electoral el derecho intercultural electoral o sea el derecho indígena electoral como malamente le dicen porque no no me gusta o sea lo indígena al final entra con calzador porque no son indígenas o sea son 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 de distintas comunidades y pueblos como lo dice el derecho internacional y englobamos todo eso en una categoría que es muy forzada porque porque viene de un error ¿no? de decir y de decir índios a una población muy grande que no que no corresponde las indias occidentales entonces y ahí se quedó el error y lo venimos arrastrando hasta el día de hoy ¿no? sí porque perdón perdón sí porque de eso al manejarlo así como de comunidades indígenas pues estamos sectorizando ¿no? estamos no formándolos parte parte de o sea los estamos aislando entonces yo creo que entrarían dentro de de valga la redundancia dentro de de donde estamos todos pues no necesariamente tiene que ser exclusivo y únicamente para ellos fíjate María Luisa que tocas un tema de la de la de la teoría del estado contemporáneo del estado moderno muy muy este interesante muy complejo muy difícil porque es una especie como de dilema o de paradoja ¿no? tienes que discriminar para proteger tienes que discriminar para reconocer ¿no? o sea como que no es lo lo adecuado y lo idóneo ¿no? es como un mal necesario ¿no? si me explico o sea es decir por supuesto por supuesto para que ellos fueran reconocidos se tuvo que sectorizar para que ellos fueran reconocidos pues se tiene que hacer como un apartado para que sean este sus derechos político-electorales ¿no? de personas indígenas exacto exacto entonces tienes que nombrar lo indígena y ese hecho eso puede ser racista pero si no lo nombras indígena entonces no tiene derecho a lo que la constitución le otorga ¿no? entonces ahí está el dilema ahí está la paradoja Abraham adelante Sí concuerdo con lo que hablaba puesto que en esta elección pasada tuvimos la figura de las las cuotas indígenas entonces tuviste que apartar ciertos distritos para que los partidos postularan candidatos emanados de comunidades indígenas ¿no? tuviste que obligarlos y forzarlos para que postularan ¿no? Sí ese es el tema ¿no? o sea es que el tema es que con lo que se llaman cuotas acciones afirmativas discriminación positiva son todos recursos que son desproporcionados son todos recursos que deberían de ser excepcionales son todos recursos que deben de durar un tiempo pero no sabemos cuánto tiempo va a durar ¿no? pero que porque no hemos encontrado otro camino idóneo para lograr la igualdad sustantiva ¿no? es lo que platicamos con María Luisa si lo dejo de hacer entonces volvemos otra vez a la marginación a la exclusión ¿no? o sea es decir si no lo hago no van a poder participar políticamente ¿no? y ¿por qué sabemos que no están participando políticamente? porque no están ahí o sea vamos a un congreso a un parlamento a un congreso local no hay no hay indígenas ¿no? o sea acaso hay uno o dos que llegaron forzadamente a través como dicen ustedes de un partido político que los tuvo que postular a fuerza ¿no? y que además en este ejercicio de las cuotas partidistas lo que sucede es que despersonalizas al sujeto indígena ¿no? ¿por qué? pues porque tiene que aceptar la ideología del partido político tiene que estar de acuerdo con la agenda política del partido tiene que sumarse a los consensos y convenios de su partido ¿no? entonces quizá la otra solución que es la que ahora está virumbrando es lo que llamamos candidaturas independientes indígenas ¿no? allí hay otro tema otro problema los indígenas se presentan o las comunidades vamos a llamar las comunidades originales las comunidades y pueblos originarios se presentan a través de un de un pensamiento colectivo y aquí los haces que tengan que sí sacrificar su colectividad en aras de una candidatura individualizada sí Fidel adelante bueno por sí pasó algo muy curioso respecto a lo que estaba comentando hace como dos años aproximadamente tenían como que la esa idea el INE y nos consultó a nosotros los institutos locales el hecho de que en la credencial para votar se pudiera identificar a una persona o sea que se le pusiera en la credencial de qué población si es que se autoascribía a una poner de qué población indígena correspondía se me hizo muy curioso porque en esa parte como bien decía había una dicotomía en cuanto a que existiera esa identidad pudiese ser discriminatoria en contra de o es que no sé si lo puedo llamar a favor o en contra de la persona pero creo que podía estar encaminada a las candidaturas el hecho de que ya te identifique el INE este bueno la credencial para votar a una población indígena ya hay como un precedente de que hubo un análisis por parte de una autoridad y por lo tanto este sea válido por alguna una forma el el que se puede identificar con un grupo indígena lamentablemente bueno eso fue hace dos años pero ya no hubo un seguimiento nosotros vimos la contestación señalando lo que le había comentado al principio no tenemos una relevancia de población indígena pero adicionalmente nosotros lo consideramos como una idea este muy importante para poder avaler en aquel momento este la identidad de esos grupos bueno esa persona con algún grupo indígena y automáticamente ya no necesitar como un certificado bueno en aquel entonces teníamos que dar certificados o acreditar la discapacidad de una persona a través de certificados médicos ya que con la credencial se podía identificar a la persona con esa población y por lo tanto poderlo establecer en ese grupo y presentar un tipo de cuota si fíjate que me acabo de pasar justo con otro tema que a la una de la tarde estábamos socializando con Sala Guadalajara es el tema de las personas en situación de calle este como como ustedes saben es también un sector y un grupo que incipientemente viene este cobrando importancia a partir de una una sentencia de de la Sala Ciudad de México ¿no? este y fue es el mismo caso o sea la Sala Ciudad de México determinó que en la credencial de lector se debía de evidenciar que esta persona vivía en situación de calle y sugirían una leyenda así como para efectos de geolocalización o sea este no es su domicilio pero para efectos de geolocalización este se considera la clase la la dirección tal ¿no? entonces la idea de la Sala era que para identificar a una persona en situación de calle este se le ubicara por ejemplo vive se duerme afuera de una lavandería o sea en la plaza pública y la dirección más cercana pues este no sé es la tiendita de doña Chole ¿no? entonces este y entonces estaba yo leyendo a las expertas y expertos y dicen la sentencia es muy buena pero el problema fue ese ¿no? o sea el problema fue que que la decisión era discriminatoria porque entonces la estas personas cuando llegaran a votar o cuando exhibieran su credencial de elector la gente se iba a dar cuenta de su situación ¿no? este y volvemos al tema ¿no? o sea sigue resultando polémico este esto que platicamos con María Elisa ¿no? o sea tienes que discriminar para proteger para reconocer para otorgar derechos ¿no? luego hay otro tema que salta a la luz cuando tú platicas Fidel sobre esos otros casos ¿no? de personas con discapacidad de personas con con este de la comunidad LGBTQ que también reciben cuotas con personas jóvenes que también en algunos casos les otorga cuotas ¿no? y van a empezar a surgir otros grupos como adultos mayores el tema que surge aquí es la interseccionalidad ¿no? o sea al final cuando haces estos yo les digo estos méndigos cálculos que al final tienes que hacer cálculos ¿no? están todo el mundo metido en eso ¿no? ¿cuánto le damos y cómo es la distintación? ya lo decías tú Fidel ¿no? este que nos alcanza el porcentaje ¿no? al final parece que las personas tuvieran que elegir por una de las muchas dimensiones a las que puede uno pertenecer ¿no? elige ¿vas como indígena o vas como mujer? imagínense una una este mujer indígena que se ascribe además como parte de la comunidad LGBT y más entonces tienen o eliges ir como de diversidad sexual o eliges ir como indígena o eliges ir como mujer ¿no? es que no puede vivir claro lo que uno diría pero me parece que es una mala enseñanza ¿no? o sea porque al final al final divídete ¿no? o sea sí exacto ¿cómo ves María Luisa? o sea no no está correcto ¿no? no es correcto definitivamente me hace regresar a la primera clase que tuvimos donde hablábamos de que en muchas ocasiones los derechos son pues a quien a quien les convenga o sea no 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 es muy no está muy padre ese tema la verdad sí entonces yo justo en estos temas de vanguardia ubico lo que lo que le llamo cabos sueltos ¿no? o sea hay cosas que no cuadran cosas que me que me que me que por sentido común o sea no termino por asimilar del todo bien las estoy ya este mencionando en temas de interculturalidad o interseccionalidad pero pero o sea hay otros temas que que van surgiendo también de 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 relacionados con los derechos humanos como dices ¿no? o sea una cosa es los indígenas y todo eso pero también pasa con con quien de alguna forma no no se ascribe o no tiene una una categoría o clasificación o pertenece a un grupo en situación de vulnerabilidad ¿no? o sea con todos pasa eso o sea al final pareciera que los derechos humanos este tienen un código postal ¿no? y entonces unas personas tienen los derechos y otras personas tienen otros derechos ¿no? este ahí voy a poner un ejemplo este quizá uno muy descabellado pero que nos hizo pensar a todos nos como como que nos movió el tapete la tesis era sobre sobre los cyborgs ¿no? de verdad no es un asunto este de ciencia ficción ni o sea ni ni nada descabellado o sea el asunto es que ya existe mucha gente que tiene alguna modificación en su cuerpo ¿no? entonces este compañero explicaba incluso quien sea o sea que las cirugías estéticas pues en un principio eran cirugías que estaban ordenadas solo en caso de cuestiones de salud ¿no? o sea se llamaban estéticas pero era porque bueno si de no hacerse esa cirugía se corría un riesgo de tener algún problema de salud ¿no? entonces de repente bueno pues porque además los cirujanos eran muy estrictos en ese asunto de repente pues empezaron a surgir este algunos cirujanos que se destacaron digamos de ese de ese pues de ese código de ética vamos a decirlo así y empezaron a hacer este de alguna forma intervenciones que no necesariamente tuvieran que ver con la salud aunque bueno en teoría tendrían que aconsejar a las personas que si eso va a afectar su salud este les desaconsejan hacer la la operación claro está que obviamente en términos de lo que es el derecho constitucional y todo eso primero pues por el derecho a ejercer la profesión ellos pueden ejercer la profesión como quieran y las personas tenemos la libertad de elegir pues este si incluso si nos hacemos daño o no entonces ese tema pues en en mi generación todavía se discutía sobre la pertinencia de los tatuajes o las perforaciones y cosas así hoy ya no se discute eso o sea es decir ya se da por sentado que es algo algo lícito este correcto adecuado pero pero entonces o sea estas modificaciones digamos que pueden ser superficiales que no generan ningún tema empiezan como a ser más avanzadas y decía bueno y qué va a pasar cuando alguien se hace una de estas intervenciones quirúrgicas pues para para adquirir este ya hay personas ¿no? un brazo que tiene más fuerza ¿no? y que puede incluso ser un un arma blanca ¿no? o ojos de una cierta calidad nos decía de un caso que es real de un tipo que tiene un chip implantado que le permite este básicamente robar información ¿no? este o o hackear cosas a partir de estas modificaciones que tiene en su cuerpo a eso se refiere con los cyborgs entonces esto dice que pues ya es ya está aquí ¿no? o sea básicamente la siguiente generación va a programar como quiere a sus hijos ¿no? este va a decir los quiero con estas características con estas modificaciones y citaba a ver qué autor citaba pero decía al final de todo al final todos vamos a tener alguna discapacidad todos porque los modificados van a tener todas las capacidades nosotros vamos a estar limitados siempre en algún punto ¿no? ¿por qué estoy diciendo todo este rollo? porque al final de cuentas o sea de alguna forma la sociedad se descubrió en esta generación diversa o sea casi todos todos nosotros podemos tener pues por ejemplo yo tengo necesariamente que usar lentes si no no veo nada ¿no? pues de alguna manera estoy utilizando una herramienta externa a mí para mejorar mi vista ¿no? entonces ¿a qué voy? ¿y qué pasa con quien no tiene posibilidades de comprar unos lentes o de hacerse una operación? decía este compañero ¿qué pasa con quien tiene un mejor dispositivo tecnológico y eso le permite y le da ventajas sobre el resto de las personas ¿no? o sea es un tema que está creciendo está creciendo porque las 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 formas diferentes de ser nos colocan en situaciones también de desigualdad ¿no? y puesto que el el racero es tú aprovecha de tu ventaja la cuestión se vuelve muy complicada ¿no? en el tema indígena esto es fundamental ¿no? nosotros como occidentales nosotros como mestizos hemos aprovechado nuestras ventajas hemos abusado de nuestros privilegios ¿no? entonces ¿cómo generar pues una cultura distinta en la cual estemos de alguna manera dispuestos dispuestas a sacrificar parte de estos privilegios para que los que no están llegando y no tienen voz la tengan entonces este es un tema que les que va a estar presente en este diplomado este lo que siga ¿no? o sea es decir estoy derivando de lo indígena pero tiene que ver con todo lo demás es decir yo le llamo reconocimiento dinámico de derechos o sea el problema no es que tengamos un catálogo hermoso y medios para acceder a ese catálogo de derechos el problema es que nosotros mismos nos estamos bloqueando ese acceso porque todo el mundo está pidiendo esos derechos ¿no? y entonces eso no solo satura el sistema sino que también lo imposibilita ¿no? porque no hay para todos lo vimos con las camas de hospital lo vimos con los respiradores no hay para todos y entonces por eso María Luisa tienes razón ¿no? si no hay para todos dices tú estamos viendo que a alguien le toca decir a quien le corresponden o no los derechos ¿sí? más o menos o sea si no hay para todos alguien le toca repartir exactamente es correcto y en función de que está repartiendo yo o sea mi premisa es que mi hipótesis es que lo está repartiendo de manera clientelar o sea se lo está repartiendo a quien le va a garantizar un apoyo una ayuda o va a estar de su lado políticamente hablando totalmente de acuerdo y no no lo quería decir yo pero qué bueno que me ayudó a decirlo entonces los derechos en un sistema como el nuestro o sea están dentro de un discurso muy bonito pero en la práctica se administran se gestionan ¿no? y se gestionan de manera política entonces duele muchísimo yo cuando lo digo la gente se enoja ¿no? ayer se enojó Gloria Alcocer ayer se enojó dijo no es que eso no es posible le dije querida amiga no es algo que esté en lo que yo esté de acuerdo estoy diciendo lo que está sucediendo ¿no? o sea yo no te estoy diciendo que eso sea lo ideal no te estoy hablando del deber ser te estoy hablando del ser o sea el eslogan de la corte todas las personas todos los derechos es hermoso pero es inviable o sea no es posible entonces te insisto con el tema de las camas y los respiradores ahí lo vimos hay tal número de camas hay tal número de respiradores o sea sí ojalá hubiera para todos pero no entonces a alguien le toca decir este sí y este no y normalmente por como somos los seres humanos vos decías nosotros repartimos el que parte y reparte se queda con la mejor parte repartimos en función de lo que nos puede generar mayor provecho y si alguien digamos medio generosamente supera su egoísmo reparte en función de lo que le genera más sintonía y similitud ¿sí? más o menos entonces esa es la esa es la la gran crítica que están haciendo los grupos feministas ¿no? o sea lo que le llaman pacto patriarcal y cultura patriarcal y es eso o sea es que nosotros de manera subliminal subrepicia inconsciente si estamos en una posición en que nos toca favorecer a alguien vamos a favorecer a alguien que nos es más cercano entonces en tanto que los varones hemos estado mucho tiempo ahí pues vamos a favorecer a otros varones ese es el pacto patriarcal no es otra cosa ¿no? o sea es decir por el instinto de supervivencia por lo que ustedes quieran favorecemos a gente que es más similar a nosotros pensando que cuando nos toquen a nosotros van a hacer lo mismo con nosotros ese es pacto patriarcal y lo mismo pasa con los indígenas no sé si es mi internet o se congeló la imagen también se congeló la imagen es correcto la imagen es correcto la imagen la imagen es correcto 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 la imagen la imagen es correcto 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 es correcto la imagen un momento por favor en un momento se vuelve a unir el doctor muchas gracias 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 me comuniqué con el doctor Narváez me dice que en unos minutos regresa con nosotros se quedó sin internet pero este en unos momentos regresa muchas gracias enterado muchas gracias 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 ya listo perdón se fue se fue el internet ¿siguen ahí? gracias gracias Fidel perdón perdón y es que este se va y se va o sea ni con los datos entonces intenté hacerlo pero no y ya después afortunadamente volvió no me había pasado todo el día en la mañana ya estuve cuatro horas conectado porque doy clases de siete a diez pero se picaron con no sé yo no sé cómo a ver se picaron con el tema y y terminamos casi al veinte para las para las once y después a las a la una yo tuve otra vez y tampoco pero bueno son cosas que pasan entonces estábamos diciendo que que justo o sea esto esto lo llamamos sesgo cognitivo sesgo cognitivo entonces favorecemos a las personas que son afines y cercanas a nosotros entonces eso eso esa es la razón por la cual la los pueblos y comunidades originarias estén sumamente relegados ¿no? porque puesto que nosotros somos mayoría como 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 comunidad política los hemos sido relegados entonces el tema es que hay una 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 vida política muy intensa dentro de las comunidades indígenas muy intensa pero eh el problema es de allá para acá el problema es que no no logran eh participar de este lado ¿no? o sea son los son casos aislados contados ¿no? y hay otro problema cuando intentan participar de este lado terminan desarraigándose de su comunidad entonces el costo el costo de vida es altísimo o sea si si una persona indígena de una comunidad eh quiere participar en algún proceso externo para favorecer a su comunidad muy probablemente la misma comunidad termine este también marginándolo o marginándola que es el caso por ejemplo de Ofrocina Cruz ¿no? eh aquí afortunadamente en la Escuela Judicial Electoral hemos tenido bastantes cosas este que pueden ustedes retomar para complementar esta clase eh pueden ver por ejemplo la entrevista que justamente le hicimos a Ofrocina Cruz en el programa Democracia en Pantalla donde habla de un documental en el que se retrata ¿ya vieron este la revolución de los Alcatraces? ¿no? ¿no la han visto? se la recomiendo muchísimo la revolución de los Alcatraces de Luciana Caplan de verdad es una una película sumamente emotiva eh porque eh pues yo yo cuando la he pasado la gente me dice que que le gustó muchísimo porque conecta un poco como con esta vida en la que se ve pues el fogón y echando las tortillas y todas esa experiencia ¿no? de Ofrocina y luego es muy conmovedora cuando una mujer indígena como ella llega a ser presidenta del congreso local en Oaxaca ¿no? entonces este un poco para ver pues todas las complicaciones que ella ha vivido ¿no? este eh hay muchas cosas o sea muchas historias ¿no? muchos chismes en torno a Ofrocina Cruz pero que que es una una persona emblemática es una persona que que de la cual pues tenemos que que este empezar pues un poco como a a socializar su caso porque eso nos muestra cuál es la situación de muchas mujeres indígenas en México eso es sin duda necesario ¿no? la otra película que les voy a recomendar este esa esa está está ya en Netflix y la puede pues es una plataforma bastante este asequible eh es la vocera ¿ya la vieron? también es de Luciana Kaplan y esa película cuenta justo también esa otra historia ¿no? la historia de de Marichuy que fue elegida este como vocera justamente es el nombre de la película de los grupos indígenas que estaban detrás del consejo del consejo indígena de gobierno ¿no? este del CNI del CIG ¿no? con congreso indígena de gobierno y consejo nacional indígena son dos instancias que que aunan o articulan a distintas grupos indígenas y y que justamente surgió en Chiapas ¿no? y que y que entonces eligieron a a esta a esta médico tradicional de guerrero para representarlas y representarlos y aquí tuvimos la oportunidad de tener a a Magda Magdalena Cruz que que nos vino a dar una tertulia y nos platicó todo el proceso y y ahí pueden ver un poco verificar todo esto que estoy comentando a propósito de de la discriminación ¿no? de no sé si ustedes tengan presente el caso de Marichuy pero cuando Marichuy lanzó su su propuesta los comentarios racistas eran terribles ¿no? eran terribles que cosa similar pasó o está pasando incluso todavía está hoy con Yalitza Aparicio ¿no? este eso es o sea ese es el tema ¿no? o sea este que que todavía vivimos en una sociedad racista que que discrimina simplemente por por el aspecto físico y que y que entonces este no 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 terminamos por incluir a estas personas que podrían ser muy significativas en nuestra cultura política entonces bueno pues de alguna forma también a través de estos documentales podemos acercarnos a esas realidades comunitarias en donde la vida de de las mujeres indígenas está siendo muy muy complicada este para para que puedan llevar a cabo pues eso se puedan manifestar ¿no? cada vez hay más posibilidades porque justo la la tecnología se hizo más accesible ¿no? o sea tenemos contamos con dispositivos móviles que permiten pues registrar este esas presencias este incluso documentar las actividades que llevan a cabo y eventualmente asociarse o articularse con otras mujeres para que sus historias empiecen a empiecen a conocer ¿no? ahora tenemos que pasar a dar ese paso como se dice ¿no? o sea subirle el nivel y empezar a ver cómo es que logramos que empiecen a participar políticamente garantizándoles que no habrá este tipo de violencia simbólica a través de las redes sociales y mucho menos bueno de violencia este fáctica ¿no? porque también muchas de estas mujeres han perdido la vida o han sido amenazadas ¿no? por ahí es célebre y siempre se cita el caso de las Juanitas seguramente tendrán ustedes muy presente porque simboliza en gran medida el el punto de partida de muchas de las cosas que a nivel de justicia electoral federal se dieron en torno a las comunidades indígenas ¿no? queriendo en este tema interseccional queriéndolas hacer participar las mujeres indígenas pues los varones lo que hicieron fue colocar a personas que les eran cercanas a ellos este para después quitarlas ¿no? de en medio como solamente cumpliendo con el requisito ¿no? entonces este caso es muy emblemático por varias razones ¿no? porque falta mucho por avanzar para que eventualmente y efectivamente a nivel general no es solo exclusivo de las comunidades indígenas este tengamos una cultura de mucha mayor participación de las mujeres ¿no? para no llamarla paritaria sino que básicamente participen en el en el número y en el que decidan que deben participar y y para eso pues tenemos que cambiar muchos roles y muchas cuestiones ¿no? y y así las las comunidades indígenas igual que nosotros tienen que ir aprendiendo a permitir este 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 acceso en la medida que también vamos cambiando otras prácticas que están ligadas a a esos roles ¿no? o esos estereotipos ¿no? porque pues por ejemplo las comunidades indígenas las mujeres no van a participar pues porque están tapadas de trabajo en su casa ¿no? o sea no solo porque no no quieran sino porque este pues básicamente no tienen el espacio la oportunidad ¿no? y eso eso nos lleva a escenarios en donde es fundamental la participación de los institutos políticos electorales locales ¿no? ¿por qué? porque se requiere de mucha migración de mucha cercanía de mucha de mucho hablar de mucho diálogo y de empezar a generar estrategias que permitan a la postre que las mujeres indígenas participen ¿no? entonces con las comunidades indígenas hemos descubierto o en esto que llamamos derecho electoral de los pueblos y comunidades originarias hemos descubierto que tenemos que empezar a incorporar otro tipo de competencias que el funcionario y la funcionaria electoral no tenían antes ¿no? que es estas actitudes compositivas ¿no? yo me acuerdo que en algún momento decían que los medios alternos de solución de conflictos no tenían cabida en el derecho electoral ¿no? este tema demuestra que efectivamente tenemos que empezar a incorporar medios alternos de solución de conflictos como es el caso de la conciliación y la mediación para lograr esa inclusión ¿no? y entonces la capacitación tiene que pasar por ahí ¿no? en Oaxaca esto expande todos los días ¿no? en Oaxaca hay un protocolo hay una hay una serie de experiencias pero por ejemplo aquí que están varias personas de Chiapas pues creo que ahí es donde urgiría ¿no? o sea estados como Chiapas estados como Guerrero estados como Michoacán creo que urge urge que empecemos a incorporar esto en el plano institucional ¿no? primero pues con una reforma constitucional que ya permita el reconocimiento de estos sistemas normativos internos ¿no? y después para que todo esto se transforme en una política pública llama la atención ¿no? que muchos estados no hayan generado ese cambio ¿no? como si todavía negaran la existencia de esas comunidades indígenas ¿no? este claro Chiapas es un estado paradigmático en esos asuntos porque los conflictos sociales que se que se han librado ahí pues han sido tremendos ¿no? y hasta la fecha ¿no? o sea hay hay zonas del estado que no solo por esta idea de que tenemos ¿no? y muy vamos a decirlo así idealizada de la autonomía ¿no? o sea básicamente lo que ahora los teóricos llaman es estado ausente o estado fallido ¿no? o sea hay muchas zonas que 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 se están administrando de manera este autónoma pero no en la autonomía que sería lo deseable ¿no? no en la autonomía en la cual se llegan acuerdos pero me parece que lo que está forzando eso es justamente el mismo marco constitucional que no permite ese reconocimiento ¿no? entonces eso da las tensiones que que existen ahí este cuando es claramente no sé uno va San Cristóbal por ejemplo evidentemente este digamos este toda esta esta fusión ¿no? entre lo lo indígena ¿no? y la cultura coleta ¿no? como se dice hay estas tensiones que se sienten ahí o sea y las ves en la calle ¿no? o sea las vives vamos a decirlo así entonces me parece que es un tema también de cultura política que hay que empezar a reconocer que hay que empezar a tratar mucha de la riqueza de Chiapas está basada en estos en estos pueblos indígenas todos cuando uno se refiere a todo este patrimonio cultural ¿no? que tiene que ver pues con sitios arqueológicos este ligados a la cultura maya con la diversidad de todos los grupos indígenas que hay este con las formas de organización política que se han alcanzado ahí y que incluso muchas de ellas terminan siendo modelo en otros países ese es peculiarísimo el caracol que solo existe en Chiapas los caracoles como una forma de organización política a mí me ha tocado estar en Italia por ejemplo discutiendo a propósito de la vida política que se da en estas comunidades que de alguna forma sigue siendo clandestina en tanto que el sistema local no la reconoce podrían ser sistemas normativos internos no sé bueno yo creo que sí a lo mejor en algún caso se podría hacer como ese acercamiento yo he tenido por la oportunidad de estar por allá y la verdad es que es impresionante por ejemplo fueron los zapatistas los primeros que empezaron a tocar el tema de la inclusión de la mujer al grado que pues como se marcó en alguna etapa de la vida zapatista la comandanta Ramona era el referente obligado o sea nosotros como mestizos ubicamos a Galeano en su momento Marcos pero en realidad la vida en esas comunidades en los caracoles es absolutamente paritaria y las mujeres tienen una fuerte decisión en ese sentido les voy a hacer la última recomendación cinematográfica que es El corazón del tiempo preciosa película que narra la historia justo de una de una de un caracol este y que además tiene una asamblea podemos ver ahí una asamblea y está está planteada la historia a partir de la visión de tres generaciones de mujeres la 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 primera la abuela es la que le tocó como dice ella irse al monte perseguida por los militares la la segunda que es la 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 hija que está obligada a casarse con una persona porque se ha entregado una dote y ahí la obligación una vaca dice ella me cambiaron por una vaca y la tercera que es este la 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 hija más joven que está haciendo preguntas como diciendo por qué por qué hacen esas cosas tan locas incongruentes es que las mujeres no tenemos derechos es una película hermosa me parece que para quien vive en Chiapas tiene es de visión obligatoria el corazón del tiempo está accesible en youtube de manera gratuita y con eso creo que si ustedes este fin de semana tienen tiempo tienen ganas pueden echar cualquiera de esas películas dicen yo no yo no estoy pagando netflix te engañé no vamos a ver netflix no vamos a hablar de derecho electoral si a lo mejor si tienen netflix vean la vocera si la revolución de los alcatraz no me acuerdo si igual se encuentran algunas de estas plataformas y si no está la tercera opción el corazón del tiempo como ven si sabían de esta película no los que son las que son de Chiapas un poco sabe y hay un montón de cine independiente sobre cuestiones indígenas y temas electorales hay un montón no este muchos y ahora va a haber mucho material ligado a la consulta previa pero esta la vamos a ver el próximo lunes en la segunda sesión que nos corresponde bueno el hoy es viernes no quiero abusar de ustedes es viernes el cuerpo lo sabe yo creo que aquí lo detendríamos este no sé algún comentario algo que quieran decir ya como de despedida Abraham Rafael Erika Fidel Moisés no todavía ok muy bien bueno pues entonces les deseo un bonito muchas gracias María Luisa muchas gracias por tus comentarios bonito fin bonito fin nos vemos el lunes cuídense gracias buen fin de semana a todos probablemente bye